hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar el error del pantallazo azul cuando nos aparece apc index mismac con una serie de un código error como el 0 x 0 0 0 0 0 0 1 bueno sin más que decirles lo primero que tenemos que hacer este es que les voy a traer varias posibles soluciones recuerden que muchas veces nuestra computadora cuando estamos navegando se nos llena de virus entonces por ello virus malware spyware este distinta basura que se nos llena en nuestra computadora por ello les recomiendo que les pasen un anti malware como el anti spyware ok este con este pueden eliminar todas esas clases anti spyware de esa clase de malware perdón este que puede ser que estén ocasionando dicho error otra posible solución la segunda posible solución es que deberíamos revisar nuestra memoria ram limpiarla con un borrador este que esté sumamente limpio las ranuras por donde entra dicha memoria ram eso debemos limpiarlo también podemos pasar a un programa que se llama cycliner para borrar todos aquellos archivos como les digo archivos temporales que en basura nuestra computadora otra manera es que podemos hacer lo siguiente vamos acá inicio escribimos en el buscador la palabra cmd cuando nos aparezca acá en la parte de arriba cmd le vamos a dar clic derecho y la vamos a ejecutar como administrador en el caso de windows 8 windows 10 lo que debemos hacer es ir a la bolita de donde aparece inicio y le vamos a dar clic derecho y nos va a aparecer una opción como por este lado donde estoy señalando que dice admin entre paréntesis administrador entre paréntesis y bueno esta la vamos a seleccionar y se nos va a abrir una pestaña o ventana negra como la que estamos viendo en este momento y vamos a colocar un comando que se llama sfc barra espaciadora scan now ok scan now y le vamos a proceder a darle en enter bueno allí va a este va a revisar todos aquellos archivos este posiblemente que estén un poco dañados ok dentro de nuestra carpeta perdón dentro de nuestra computadora y los va a intentar corregir otra manera es intentando con otro comando que se llama vamos a hacer el mismo procedimiento para abrir esta pestaña negra ch escucha muy bien se ha checa de ese acá barra espaciadora es las f y este comando lo que va a hacer es revisar nuestro disco duro para ver si tiene algunos errores y posiblemente esté con esto solucionemos el error por último le voy a dar otra posible solución a este pantallazo azul les recomiendo actualizar todos los drivers que tenemos en nuestra computadora ok con algún programa este compramos algún programa o algo para actualizar dichos drivers bueno amigos espero que les haya servido eso es todo por ahora no olviden suscribirse por favor eso me ayuda muchísimo se los pido de todo corazón así que hasta luego bye bye y